Mario Kart 7 Carreras Online 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 Nick, cuarto lugar, Estados Unidos, Florida Quinto lugar para Sunaimon, Lorena Efectivamente, Francia Eh, sí, efectivamente Estamos en el sexto Lugar, Alexis, México Jalisco, séptimo lugar para J2BAD, Reunido Inglaterra, eh, sí Y vamos a ver el octavo, este Impronunciable nombre, Alemania Sí, chino y simbolito Vaya, noveno para Bossy Flag, con una cara Un poco Eh, unas cejas Muy grandes Y último lugar, Gabriel Estados Unidos, California Así que bueno, la verdad Hoy hay bastante gente conectada entre Los rivales recientes Así que me va a unir al primero, Mr.Toll Acá, a ver Qué tal Va la cosa, hoy, el feed Hoy es 13, hoy es día 13 13, así que Me voy con Copa Tropa Efectivamente, así vamos contigo Centella azul, lo veo un buen coche Eh, no sé si el de la madera No sé si la, o no Estampiño, mejor hace tiempo que no lo cojo Y el superala A ver si conseguimos hacer Unos buenos resultados Que sería conveniente Así que allá que voy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí van a salir ahora los jugadores Estoy yo Muy bien Estados Unidos España México Japón Japón No se sabe Y Francia Hombre, hay un español ¿De dónde, de qué parte de España será? Bueno, pues será una buena pregunta Seguro Eh, sí Llegamos a tiempo además No hay que hacer No hay que esperar un ratazo A que esto se cargue Muy bien Eh, vamos a ver Si, si Como Si Venga Júnior Don Kikon Creo que es un buen circuito Para votarlo hoy Sí Bueno, vamos a ver Veo Ahí votando Aleatorio Circuito Júnior Don Kikon Júnior Don Kikon Y falta alguien por votar Que por supuesto No ha votado nada Muy bien Pues a ver A ver Aquí Circuito Toad Muy bien Este circuito Ayer Ayer cuando jugué Y no estaba grabando Ayer Jugando sin grabar Corrí unas cuantas veces El mismo circuito Este circuito Además Una cuantas de veces Repetidas Porque no sé Creo que había un Bowser Que no paraba De 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 votar el mismo circuito Y ahí Ahí estuve yo Y encima no cojo nada Es que Vaya A ver De momento Voy último Pero esto se puede remediar Ve un Bowser Un poco Rezagado ¿Por qué va la gente tan lento? Y no sé He adelantado unos cuantos Pero no sé si es que Le habían dado con algo Y por eso es más lento ¿Por qué? Un momento ¿Cómo? Esto ya es el colmo de Olmo Tiro yo un caparazón Y el caparazón va y me da a mí ¿Cómo es esto posible? No, no No tiene sentido Sí, venga Hombre Y ahora voy yo con la estrella Y me soy yo el adelantado Pues no tiene sentido Porque supuestamente La estrella va con más velocidad Hombre La callampa dorada Bien Ya era hora De esto Uy Había habido un perjudicado Uy Esa cola Miedo me da Esa cola del tanuki ¿Verdad? Eso del mairo tanuki Pues un poco de miedo Eso Te da un colazo Y te deja Por los suelos Dando vueltas Bueno no sé si Si viste una parte Que ya hace tiempo Que la grabé Se llama Un colazo en el aire Pues eso es Va en referencia Soy un poco Tonto Porque Me he ido Me he ladeado Al césped Y ahora Esto por qué no derapa Y por qué no anda Es que no se ha habido Un momento en el que Esto ahí Se ha quedado parado Porque sí Venga hombre Y ahora va si me dejas pequeño Lo que me faltaba ahora Si ya No tuviésemos suficiente ¿Lograré que haya adelantado alguno? ¿Cuarto? Joder Y para mí que haya adelantado alguno Bueno 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 Ahí veo Haberán He conseguido algunos puntos Va bien la cosa Así que nos vamos ya A la siguiente carrera Pues sí Una carrera Que si no se hubiera parado El coche Como dije ayer Que diferente Podría haber sido La película Yo creo que como tenía El objeto pulsado Creo que Sin querer He levantado el dedo Del botón A Y por eso Se me ha parado el coche Pero bueno Al menos Hemos conseguido celebrar La cuarta posición Alegria en Copa Tropa Por supuesto En Hungria Donkey Kong Bueno Os aviso ya De una cosa Mañana Ya no habrá Mario Kart 7 carreras online Habrá un blog informativo Así que Os animo a que Si queréis Mañana Podéis estar adentos Y ver De que os hablo en el blog Que Es interesante Es interesante Vale Vamos ya A las colinas Daisy Que ya nos están esperando Con sus ovejas Y el puente Ese tan grande Que tienen por ahí Un circuito muy Un poco suizo ¿No? No sé Me recuerda un poco Yo nunca he estado en Suiza Ni nada de eso Pero no sé Tiene un paisaje un poco así De los Alpes No sé No sé Digo por lo documental Y todo eso No sé Bueno 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 Bien Vale Vamos ya con la estrella A ver si consigo Ahora me golpeo Con el colazo Con el colazo Miedo me da Miedo me da Segundo No voy tampoco Muy bien Que digamos Yo ahora Yo tengo un castigo Para quien quiera adelantarme Así que A menos que alguien me dé Con un rayo Con una estrella Con lo que sea No van a conseguir Derribar mi fuerza Capazónil Por así decirlo Muy bien Bueno Pues voy un puesto Solitario En el mapa No se ve a nadie Tampoco Y la conexión Nos ha caído Porque hay movimiento Uy 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 De repente Además van a aparecer Aquí unos cuantos De seguido Que han aparecido Por arte de magia Hace un segundo No estaban Es que han aparecido En un segundo No sé si es que hay Lag en el servidor O que es lo que pasa A ver Pero hay algo Muy No sé Ha ocurrido algo Muy extraño Bien Vale Primero Y sin nadie Lo cual me da Sospechar Que aquí hay algún fallo Porque La gente está parada Esto que es Pero esto que es La gente está parada En el mapa Esto que es Error de conexión O que es esto Que es esto Que es esto Eh no Es que hay un buzzer parado No sé si No No lo ha dicho Pues muy bien Pues muy bien Hijo mío Pues Perfecto Que carrera más corta Vale Vale Pues nada Bravo 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 Esto es Esto es lo que pasa Cuando juegas online Hombre ya hacía tiempo Que no se me caía la conexión Así que Pues va a haber que buscar a alguien Porque Si no me equivoco La gente a lo mejor sigue jugando Que os he dicho Seguía jugando Vale Pues vamos a ver Si encuentro Algo en el mundial Carrera versus Por supuesto Copa de ropa Y a ver si Si encontramos a alguien Porque alguien en el mundo Habrá que esté jugando No digo yo Bueno Hemos hecho ya Dos carreras La última estaba casi completa Así que La doy por hecha Japón No se sabe Y Canadá Y Francia Pues Vale 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 Bien Muy bien Están en Galeon The Wario Ahora mismo Por favor Sed Rápidos Y no tardéis mucho Que Hombre De momento Vamos bien con la hora Si Vamos ya 10 minutos Aproximadamente Grabando Está bien Está bien de momento Sieve cuando Tiene un ratazo Jugando Y que sea interminable Y que Ni pase de los 15 Que es lo que Es Interesa Que tampoco Se hagan muy largas Las partes Pues eso es lo que hay Vemos hay un Metal Mario Muy interesante Ahí derrapando Y poniéndose ahora La estrella Hombre A ver si Consigue No quedar el último Es que no sé tampoco Si Hombre Le ha adelantado un Toad Y no sé si La última vuelta Pero ojalá Porque si no Va a ser muy aburrido Esperar una vuelta más No No han terminado todavía Pues Va a haber que esperar Más todavía Va a ser un poco aburrido Esperar tanto rato Pero es que Es lo que hay Que no sé Que decir Mientras que estos Están aquí Terminando lo suyo Bueno Bueno sí A ver si Ojalá Está la última vuelta La parte de hoy Estamos Parece Esperando Bueno Antes hemos tenido suerte Y no ha habido que esperar Para empezar a jugar Pero estamos haciendo Un poco de mala suerte Se nos ha caído La conexión Y ahora estos Todavía no estaban En la última vuelta A ver si terminan ya Metal Mario Va por ahí Tiene un Toad Pisándolo los talones Y quien gana Metal Mario Todo ha perdido Ah no Que todavía queda Una vuelta más Esto es Interminable De verdad Esto es interminable Este paso Como ya he dicho Vamos a pasarnos Otra vez de la hora Y no es normal Esto ya Bueno Y ahora Bueno Ahora esperaros Como ahora Como ahora La bola del mundo Tarde en cargar Sabéis Yo no me entendéis ¿No? La bola del mundo Esa que sale Después de los circuitos Online Pues a ver si Si sale Rápido Y no tardan mucho rato Porque ya se está haciendo Muy larga la espera No sé a vosotros Pero Yo que estoy grabando Está un poquito pesado Ya Ahora Ahora sí Ya Ya tenían que terminar Sino mala suerte Que se nos haya caído La conexión Y que aquí La gente Siga Siga jugando Y yo no Venga hombre Cargaros ya Que hay que empezar ya Ya es tarde Ya vamos tarde Ya Sí Sí Vamos tarde Vamos tarde Esto es lo que yo os decía A ver si no te daba mucho Y menos mal No Venga Vamos a volver Hombre Hay otro español Espejo El circuito Pues ya está Si es espejo Pues espejo será ¿Qué voy a hacer? Es que claro Es que espejo Tiene un pequeño inconveniente Es que todo está En diferente sitio Te equivocas a veces Hombre Ha tocado el mío No es que yo he votado Pero sí el El voto de otra persona Lo cual Es bueno Bueno El voto de esa persona Era aleatorio Pero la aleatoriedad Ha hecho que sea El circuito Que le quería Así que Bien 3 2 1 Y Empezamos esta Carrera Bien He visto la copa tropa Muy emocionado Por Bueno Antes hemos quedado primero Se supone ¿Verdad? Antes Es que Es muy raro Porque se supone Que Bravo Haber quedado Con ese Tambor Tambor De la jungla O lo que sea Quinto Y con un Metal Mario Ahí Bueno Vale Cuartos Bien Bien Bueno Mientras que no me adelanten Estamos en posición De celebración Que es importante Bueno Yo prefiero Si es posible Ir al podio Pero ahí veo Dos todas Muy Emocionados Que Dudo Que me vayan a dejar Que yo Uy Ahí había un No Es que me he parado Porque como Siga corriendo Me caigo Y eso es peor ¿Sabéis? Hombre Tercero Y sin nadie Por atrás Bueno De momento Venga Hombre Otra vez Se ha parado El Todo No es normal Esto ya Que se haya Vuelto a caer La conexión Si Porque se ha parado Otra vez Todo el mundo Todo el mundo Esto ya Si Otra vez Se ha producido Otro error De conexión Pero es que yo Es que bueno Si Esto Pero bueno La verdad Es que La verdad Es que No estoy yo Conduciendo Es que va esto Como quiere Y ahora me dirá Que hay un error De conexión O algo así A que si Venga Dímelo Bueno Es que yo Tengo que dar Por terminada La parte Porque es que Si no No vamos a pasar El tiempo Y bueno Anda Si Si Hay gente Todavía Hay gente Todavía Bueno pues Ya os contaré Como acabará Esta carrera Gracias por habernos visto Os espero Para la próxima Ocasión Y Y ya está Pues Que le puede dar Me gusta Si os ha gustado El vídeo Le podéis suscribir Al canal Si queréis Y mañana Se supone Que habrá un vlog Si todo sigue Según la programación Si os ha gustado El mismo Porque Para no descontentar Contestar Perdón no Descontentar Al rival Gracias Hasta mañana Un buen día O tal De lo que sea Adiós